Aquí ajustaremos la mochila portabebés Lil Baby Complete a la configuración de asiento ancho. Primero, desabrocha el botón que mantiene unida las solapas. Pasa la mano por el lado de la solapa del asiento y tira del cinturón. Repite en el otro lado. Estira las solapas para que queden planas en el cinturón. Alínea el botón en el interior de la solapa con los botones en el cinturón. Y ahora, conéctalos. Tu bebé está ahora en la configuración de asiento ancho. Usa el asiento ancho con la posición fetal para tu recién nacido. Y más adelante, para cuando el bebé esté listo para sentarse con los pies alrededor de su cintura, en la parte delantera, en la cadera y la espalda. Este portabebé se adapta a la posición natural recomendada de las piernas a cada edad. Y garantiza que las piernas del bebé nunca estarán demasiado anchas o demasiado estrechas. Gracias.